Estamos con el intendente recorriendo, usualmente salimos una vez a la semana para planificar los trabajos que se van a ir haciendo y bueno, ir viendo los puntos que se están haciendo y los que se van a hacer. En este momento estamos en lo que es calle Moreno y Berlucea, donde se está haciendo el cuneteo y donde tenemos unas alcantarillas obstruidas, así que estuvimos viendo los trabajos que se van a comenzar a hacer en la alcantarilla ya a partir de la semana que viene. Se va a hacer un recambio, hasta el momento tenía durmientes y vamos a ir cambiando por tubos. Es un trabajo que lo vamos a ir haciendo de a poco en diferentes sectores de la ciudad para de esta manera ir avanzando en este aspecto. Tenemos experiencia ya con lo que es las lluvias, así que estamos abocándonos a este tema. Después también estuvimos recorriendo con el intendente lo que es la obra del pavimento que se está haciendo en calle San Martín. Es una nueva obra coordinada con la provincia y la verdad estamos muy contentos y queremos transmitir esta felicidad a todos los villangelenses porque nuevamente el gobierno provincial y el gobierno local con esfuerzo están realizando los trabajos. Y a su vez se mantienen lo que son los trabajos de cuneteo que veníamos llevando a cabo en calle Santiago del Estero, que está próxima a terminarse ya para poder ese equipo mandarlo a otro sector. Y a su vez también lo que es la recolección de rama, que venimos trabajando por sectores con los equipos, como también lo que es la recolección del escombro y del cuneteo que también queda, diríamos. Hay lugares donde se saca mucha sedimentación, así que bueno, queda el cuneteo y eso se lo saca en los días siguientes para que quede la calle totalmente transitada. Estos días tuvimos precipitaciones, así que ya están las máquinas, las motoniveladoras, por comenzar a trabajar para la reparación de calles, para que los vecinos puedan lograr transitar sin ningún tipo de inconveniente, así que eso también es algo que ya la semana que viene lo vamos a estar mostrando en diferentes sectores de la ciudad. Se está trabajando, tenemos que mantener lo que son los equipos reducidos, las guardias mínimas, diríamos, porque a pesar de que de a poco estamos volviendo a la normalidad, en toda esta normalidad, tenemos que tener la prevención y bueno, los equipos de corte de pastos eran equipos muy numerosos, como otros también, entonces se está cuidando eso y lo que se está haciendo es trabajar con equipos reducidos para ir logrando mantener el corte de pastos. Se retomó lo que es el barrido, ya prácticamente en un 100% de las calles de pavimento que tenemos en la ciudad y a su vez también lo que es la pintura de cordones, esto era otro de los aspectos que nos quedaban por ahí pendientes, ya eso ya se retomó y bueno, estamos, diríamos, trabajando siempre teniendo la prevención necesaria, pero ya con todos los aspectos que tienen que ver con servicios públicos. Y la verdad que lo acompaño a Germán porque tiene muchas ganas de hacer las cosas, está planificando todo su trabajo, estamos en la calle Moreno y Berlucea, tenemos dos alcantarillas rotas, una con durmientes que ahora la vamos a reemplazar por tubos de alcantarilla, ya por el durmiente sale caro y siempre se destruye con el tiempo, el tubo de alcantarilla de hormigón ya es más seguro, es más rápido de colocarlo. Entonces vamos a tener un buen desagüe acá por esta calle y también en la calle que cruza, en el perpendicular, está tapada en el medio, está también rota la alcantarilla, está obstruida, así que vamos a reparar esa alcantarilla que muchas veces esos trabajos no se ven, porque no estamos en inundaciones, no estamos en nada, entonces muchas veces muchos dejan para cuando venga el agua, nosotros hacemos todo antes que venga el agua para tener todas las vías de comunicación de la salida de agua todas conectadas en la ciudad y también estamos viendo cómo reparar calles y todo eso, vino bien la lluvia para todo el agro que estaban esperando para sembrar, para hacer ciertas cosas, el algodón viene bien, pero también muchas veces se rompen las calles y hay que ir mejorando las calles, tenemos poco personal municipal, como decía Germán, trabajando porque hay guardias mínimas y rotativas para cuidar la salud de todos los empleados municipales y así igual seguimos haciendo las cosas, yo creo que se va a ir normalizando de a poco y vamos a seguir trabajando en función de todo lo que necesita la ciudad. La ventaja que tenemos es que tenemos muchas máquinas compradas en un momento cuando se podía comprar, ahora ya no se puede comprar y también hay que aclarar que todo lo que se moviliza hoy en día, una máquina que se movilice y que se carga el tanque son 30 o 40 mil pesos para moverla en el día, entonces todo eso es un costo muy elevado que antes no influía cuando el combustible lo había mucho menos, ahora se encareció todo, repuesto, máquina, mantenimiento, pero de cualquier manera el municipio está buscando siempre recursos genuinos para poder salir de todas estas situaciones y también ayudar a todos los que podemos con respecto a los planes sociales que tenemos, pero bueno, gracias a Dios se están dando las cosas como nosotros queremos, no es siempre todo lo que uno quiere, pero realmente la planificación que hicimos en 4 o 5 años ya se van llevando adelante y es lo que pretendíamos y creo que más de lo que pretendíamos se está logrando, así que bueno, seguimos adelante, lo felicito a todos los trabajadores que están haciendo un buen trabajo en el comunitario de acantarillado y limpieza de canales y seguimos con ustedes y con Germán para ver cómo seguimos las obras que necesita Villancas.